Las materias vinculadas con la expulsión de los migrantes están residenciadas en la Administración General del Estado, no es que lo digan. Los migrantes están residenciadas en la Administración General del Estado y los migrantes están residenciadas en la Administración General del Estado. Los migrantes están residenciadas a la Administración General del Estado y en la Administración General del Estado. y les voy a contarles la respuesta de la respuesta. Lo que se ha faltado es el primer mensaje. Antes de que se le quede, se le quede un montón de comentarios que les comentaba. Y el compartir para que se le quede la información de todos. El mensaje es que... Las materias vinculadas con la expulsión de los migrantes están residenciadas en la Administración General del Estado. No es que lo diga yo. Es que lo dice la Constitución, lo dice el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y lo dice el Pacto de Migración, y así lo que acabamos de firmar hace dos meses. Como ya se sabe, la República de los Estados Unidos se le da un poco de los derechos. Se le da un exágeno con la exágena de la exágena con la exágena de Cataluña. El que se le da un exágeno, se le da un exágeno con la exágena de la exágena. Es una cosa que se le da un exágeno. Pero ahora, lo que se le da un exágeno de Cataluña, es que, como ya se le dice, se le da un exágeno con la exágena de Cataluña, lo que se le da un exágeno con la exágeno con la exágena de Cataluña, lo que se le da un exágeno con la exágeno con la exágena de Cataluña, lo que se le da un exágeno con la exágeno con la exágena de Cataluña. Lo que se le da un exágeno con la exágeno con la exágeno con la exágeno con la exágena de Cataluña, lo que se le da un exágeno con la exágeno con la exágeno con la exágena de Cataluña, lo que se le da un exágeno con la exágeno con la exágeno con la exágeno con la exágena de Cataluña, lo que se le da un exágeno con la 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 exágeno con y a la edad de los que se le dará un gran número. Ahora, no nos dará esta solución. Pero como les digo, vamos a ponerle la opción de la opción que nos dará el apoyo. Y luego, nos dará la opción de la opción de la opción de la opción de la opción. Por lo tanto, no podemos hacer esto. Nosotros esperamos que no se pueda ser malo. Nosotros esperamos que el mundo sea difícil. ¿Por qué? Porque hay otras acciones. Como mencionar los otros países, el caso del gobierno de la Iglesia, no se quiera. Este es el caso de la Iglesia. En la Iglesia, el caso del gobierno del gobierno, no se quiera. Por ejemplo, la Iglesia de la Iglesia, no se quiera. En el caso de la Iglesia, no se quiera. No hay nada más que la fuerza y la fuerza del Estado. Los que están afortunados. Ahora, el éxito va a ser más adecuado. Va a ser más adecuado. ¿Ves? ¿En qué debe de ser mejor y saludable? ¿Ves? ¿Ves? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porque la verdadera, no, 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 no. ¿Ves? ¿Ves? Espan tiene que dejar que espan se sienten. Los que hicieron con él espan. Para que sepan la confianza a sus entidades, sepan la confianza a sus sentimientos. Esta es karta del gobierno. Esto significa que muchos sepanes que espan los que dicen espan. Y que no hay nada como verse. Entonces, todo lo que queremos ver es que los sepanes. Todos los médios se pueden poner el Biden. Y nos dicen que los señores. Nosotros queremos que nos ayude más. Espanía se convierte en la opción del gobierno, y se convierte en las cosas que dicen. En aquello que es el anterior es que España se convierte en la opción de su gobierno de la República de la República de la República del Mujer del Mujer de la República del Mujer del Mujer. La política del animal es el caso del nominated por la menghütida de la autoridad en el turismo. Anteriormente, la autoridad es la autoridad de la autoridad de la autoridad. Esta es una opción de los ciudadanos sobre cómo se ha cambiado el que en el turismo es una violencia. Ahora, esto es unora muy importante a la autoridad humana y a la autoridad humana. El caso de la autoridad humana es una violencia en la autoridad, entrantes que se entienden en esos principios messios en la autoridad humana, y en el barrajeo del gobierno y al juzgarse. Tenemos que ver que los policials están adecidos dentro del gobierno. Tenemos que ver que ahora hay muchas misiones de la gente que nos va a dar. El mundo se cumpió la nidad, y el mundo se ve que tiene un nidad de la isla y que el mundo se quitará con el fuesado. El mundo tiene un gran rehen en 2030. El lado del 2030 es un objetivo de la guerra mundial. Logicamente, todos los que vienen a kommer y observar la guerra mundial como un país europeo, democrático, capital de la humanidad. Esto es un país en la guerra mundial, y más diversidad, y más diversidad. No hay un país que confundir en la guerra mundial y tiene una guerra mundial. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.